Hoy tengo miedo de salir otra vez, tengo miedo de encontrarte como aquella vez Los nervios me traicionan, me derrotan el estrés, sé que puedo arrepentirme después Hoy tengo miedo de salirte a buscar, tengo miedo de poderte encontrar Tengo miedo de tus ojos, tengo miedo de hablar, tengo miedo de quererte besar Y digo no seas tonto, no seas tan esceptivo, no trates de escapar Hoy tengo miedo de volver a bailar, tengo miedo que te puedas burlar Me dan miedo las personas, no quiero manejar, tengo miedo que me pueda gustar Hoy tengo miedo de salir otra vez, tengo miedo de volver a caer Me dan miedo las mentiras, ya no tengo más fe, tengo miedo de volver a creer Y digo no seas tonto, no seas tan esceptivo, no trates de escapar No todos son tan malos, no todo es tan mal No todos son villanos queriéndote matar No todo está perdido ni se va a acabar La vida es un pit-min No todos son tan malos, no todos son villanos queriéndote matar No todo está perdido ni se va a acabar La vida es un pit-min Y digo no seas tonto, no seas tan esceptivo, no te vas a acabar No seas tonto, no seas tonto, no seas tonto, no te vas a acabar No todos son tan malos, no todo es tan malos No todos son villanos queriéndote matar No todo está perdido ni se va a acabar La vida es un pit-min No todos son tan malos, no todo está mal No todos son villanos queriéndote matar No todo está perdido ni se va a acabar La vida es un pituit Oh, 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 Oh... Gracias por ver el video.